...municipales, así que el agradecimiento más que nada a ellos. Quieren empezar con las preguntas o le damos la palabra al jefe. José, bueno, para ir ampliando un poquito, ¿a qué hora fue exactamente el primer llamado que tuvieron que acudir a este sector? Nosotros recibimos llamados 4 de la mañana más o menos, donde se activaron un sistema que nosotros tenemos de una aplicación. Ustedes se dan cuenta que tocamos muy poca la sirena porque trabajamos con ese sistema. Una vez que trabajamos con ese sistema, la gente fue llegando y cuando ya empezamos a tocar sirena es porque es algo grande. Así que bueno, nos dirigimos todo el personal acá sin saber qué es lo que estaba pasando. Las primeras informaciones eran una refinería, nos decían, y bueno, lo primero que nos vamos haciendo nosotros en la cabeza es cómo trabajar. Bueno, llegamos al lugar y nos encontramos con el panorama de la empresa NAO, así que empezamos a trabajar con bomberos de Cutrolco, que los convocamos enseguida, y bueno, empezar a trabajar con los abastecedores del municipio, de toda la gente que fue al lugar para poder ayudarnos. ¿Con qué material se trabajó? Nosotros trabajamos con agua y espuma. Esa espuma que teníamos nosotros acá en el cuartel que fue donada por YPF y la teníamos acá. Y Ivo, varias empresas empezaron a llevar bidones de espuma, tachos, tótem, que les decimos nosotros, son de mil litros, empezaron a llevar ahí al lugar. Lamentable la situación por estos tres vecinos que perdieron la vida, pero bueno, también hay que destacar el trabajo que vienen realizando con mucho tiempo, el tema de los simulacros y demás, fue algo que se aplicó en el día de hoy, José. Sí, muy más sentíamos pésame para las familias que han perdido a sus seres queridos. Agradecer al personal de NAO porque, a pesar de que tenían sus compañeros ahí y sabían que estaban ahí, ellos siguieron trabajando para que nosotros podamos trabajar y tratar de controlar el incendio. Así que le agradezco al personal de NAO y me más sentíamos pésame a las familias que perdieron su vida. El trabajo de ustedes llega hasta acá, digamos, el hecho de haber extinguido el incendio y haber controlado la situación. ¿A quién le cabe la responsabilidad de los peritajes ahora para saber qué fue lo que verdaderamente pasó? Nuestro trabajo concluye cuando nosotros extinguimos el incendio, enfriamos y no queda más nada, o sea, no hay riesgo para nada. Ahí concluye nuestro trabajo. Después el tema de peritaje y todo lo que aconseja al tema de la empresa, ya se encarga fiscalía y bomberos de la policía que ellos tienen su... ¿10 horas más o menos tardaron? Sí, no estoy en el tema horario, pero... Intendente, quería consultarle en dos cuestiones en principio. Si la empresa por parte del área correspondiente del municipio tenía algún tipo de... ¿Había tenido algún tipo de inconveniente con anterioridad? ¿Alguna situación que habría requerido la participación del área municipal para que se hagan inspecciones? No, es que es sabido que, como dijo, también estuvo presente el Ministro Monteiro. Habían tenido un control hace poco, en el mes de julio, todavía dado en óptimas condiciones. Para sumar a lo que estaba diciendo José sobre el tema del peritaje, se hizo presente lo que es policía de bomberos, como la jefa de fiscales, Sandra Tahuada, como la fiscal de turno, la doctora Matiu. Sí, ahora en este momento están haciendo todos los peritajes de rigor, pero que nosotros tengamos algún precedente que haya pasado algún acontecimiento dentro de la empresa, no. Inclusive nosotros hace 20, 25 días, si no mal recuerdo, estuvimos en una visita con el vicegobernador, donde se nos explicaron otras medidas que estaban tomando en relación, porque la empresa estaba planificando ampliar su capacidad operativa por una cuestión lógica, que tenían un mayor flujo de ventas y, bueno, estaban por ampliar su capacidad. Así que siempre fueron muy ordenados, muy prolijos, que es sobre todo lo que nos llama la atención. Estaba afuera hablando con uno de los transportistas, inclusive ellos mismos hablaban fe de la forma de cómo trabajaba esta gente, ¿no? No entiendo qué pudo haber pasado, la verdad, bueno. Ojalá se termine a través de todos los peritajes y se pueda determinar qué fue lo que sucedió. Quiero sumar a lo que decía José con Ernesto, un sentido pésame a la familia. Son tres vecinos que lamentablemente perdieron la vida y que, bueno, que son gente de acá, gente... Nosotros ha ido, lo conozco, jefe de planta, es un profesional de la UTN, ellos siempre hicieron mucho hincapié en trabajar con gente técnico de acá y sobre todo ingenieros de acá. Por eso conocíamos bastante este sentido de pertenencia que tiene la empresa, con la industria y con nuestra ciudad. Así que fue lamentable, quiero remarcar, esto, el buen accionar, el rápido accionar de los dos cuarteles de bomberos, de los dos defensas civiles, de inclusive todo lo que hace a medida de contención de lo que es la refinería, todos los camiones que vieron de apoyo, el centenario, el loteer, toda la gente, la solidaridad de la gente realmente, como siempre decimos, está al pie del cañón y a la altura de las circunstancias, como los muchachos, inclusive un medio extranjero y nacional me decía qué rápido que lo extendieron para las horas que llevan trabajando, ¿no? No podían creer lo rápido que se había apagado el siniestro. Entonces, es muy loable lo que los muchachos hacen, son muy profesionales y eso es para destacar. Lamentable lo de los tres vecinos y las víctimas, ¿no? Eso es algo que, bueno, va a quedar como amargo. Intendente, a raíz justamente de esta pérdida de esta persona, usted ha decretado un duelo justamente en la ciudad, ¿no? Sí, bueno, como dijeron, también estuvo José, mi par de Cutralcó. Entre los dos acordamos marcar días de duelo por estos vecinos y el siniestro ocurrido, así que, obviamente, esto es muy lamentable, ¿no? Sobre todo las víctimas que pasaron. ¿Otros cuarteles también acudieron, más allá del de Cutralcó y Plaza Winko? ¿Se recibió ayuda de otros cuarteles? Sí, nosotros tenemos al director regional de operaciones, que es Darío Campos, que es el bombero de Cutralcó, el jefe de Cutralcó, donde convocó a bomberos de Plotier y a bomberos de Centenario con respectivas autobombas que se dirigieran acá a Plaza Winko y a su vez también convocó a la autobomba de policía, de bomberos de la policía de Neuquén. Nosotros, en lo que es el comando de incidentes o de operaciones que tenemos dentro de la provincia, estamos conformados por los directores, donde nosotros nos volcamos a ellos las necesidades que tenemos en incendios grandes y ellos lo que hacen es optimizar los recursos y traernos los recursos para que nosotros podamos combatir los incendios. ¿Podría decirse entonces que este comité, que sabemos que no se generó hoy acá puntualmente para esto, sino que ya se había generado con anterioridad, ¿está funcionando como corresponde y cada vez se van puliendo algunos detalles para que cada vez funcione mejor? Sí, el comité del PREEC lo tenemos conformado hace varios años ya y bueno, hoy fue un puntapié para que vayamos más que nada ya puliendo cosas que veníamos necesitando y hoy funcionó y está funcionando y se optimizaron todos los recursos que disponemos con el programa este y bueno, fue bastante positivo para nuestro cuartel. ¿Todos los compañeros también de salud los que estuvieron asistiendo hoy? Sí, nosotros tuvimos cuatro chicos que vinieron al hospital por quemaduras por donde se nos tiró el viento y el calor del incendio, pero bueno, están bien y están acá en la central. Agradecemos al personal de auxiliares que tenemos nosotros, los enfermeros, donde estuvieron trabajando de trasladar al personal y bueno, el 100, vinieron varias ambulancias. Fue muy grande. Oilestón. Oilestón. Fue grandísimo la cantidad de gente. Nosotros nos vimos, al estar enfocados en el incendio, nos vimos la gran magnitud de la cantidad de apoyo. ¿Recibieron donaciones acá en el cuartel? Recibimos donaciones acá en el cuartel. Veníamos saliendo con los móviles y veíamos a los vecinos afuera del lugar, en la entrada con fruta, agua, que por el que motivos no nos dejaban pasar el tema de la policía. Estábamos trabajando mucho, pero bueno, le agradezco a todo el personal, a mi personal, a nuestro personal que trabajamos hoy. y salimos de la casa y nos dijimos chau. No sabían para qué habíamos salido, por qué habíamos tocado la sirena o a qué accidente. Así que donde empezaron a pasar las horas y no tenían respuesta de nuestros amados, bueno, se empezaron a acercar a la central, la familia, que es la que siempre tenemos presente nosotros acá dentro de la central, y estuvieron nos ayudando un montón. Así que es infinitamente la cantidad de gente que nos ha ayudado. No tengo palabras para agradecerle a todo el mundo, tanto los gobiernos, tanto la defensa civil, que se han apostado en Estado, con los chicos que han llevado la fruta, es impresionante. Si me tengo que hacer un listado vamos a estar toda la tarde acá, pero es impresionante los medios periodísticos que estuvieron presentes, estuvieron esperando que nosotros vengamos hasta el lugar donde ustedes estaban para poder darle información. Pero bueno, también teníamos prioridades de estar cuidando nuestro personal y por ahí nos llamaban por teléfono, nosotros nos contestábamos y estábamos trabajando bastante. ¿Cuántos son los bomberos en total? De los que están en el ya más viejo, digamos conformando, no viejo digo de edad, sino en cantidad de años acá, más los que se han sumado, que hoy se abocaron del cuartel de bomberos de aquí de Plaza. De acá fue la totalidad. Fue la totalidad, contamos con 41, 42 bomberos, más los auxiliares que salieron en la respectiva ambulancia que nosotros tenemos en la central, que fueron a prestar servicio. Intendente, ¿cómo sigue de ahora en más la situación? ¿Se les va a pedir a provincia que se haga algún tipo de búsqueda, digamos, o mayor control con respecto a las medidas de seguridad de las empresas? Sí, seguramente se van a... ¿Qué es lo que pudo dialogar con Montero, en realidad? Con el ministro Montero, sobre todo, profundizar algún tipo de medida y sobre todo, bueno, esto no sirve para seguir corrigiendo cuestiones que hacen a la seguridad, ¿no? Como siempre se dice, siempre hay algo para mejorar en esto que preguntaban sobre lo que es la mesa del PREC, que lo venimos practicando y hemos hecho simulacros, inclusive, sobre todo, para agradar tranquilidad también a los vecinos, a aquellos establecimientos educativos que se alertaron. Uno fue la 133 por proximidad y el otro la escuela 22 por ser corredor de emergencia. Los chicos fueron evacuados por la parte de atrás, eso ya había sido previsto en otro simulacro que se había hecho ya. Entonces, estos ejercicios nos sirvieron para, cuando se conforman estos comités de crisis, de emergencias, uno sabe que tiene que estar presto al cuartel de bomberos y ahí empieza a hacer todo el despliegue. Eso nos permitió también trabajar y operar rápidamente. Y por otro lado, esto que vos me preguntabas, seguro que hay cuestiones para mejorar y sobre todo en el tema de seguridad porque cobran vidas humanas. Así que hay que seguir trabajando para que esto no suceda. Intendente, ¿pudo reunirse con gente de la empresa de NAO aparte de que están acá en la zona? ¿Alguien de los directivos incluso del equipo técnico para saber justamente o ver, digo, para haber trabajado en concordancia con los bomberos teniendo en cuenta que esas plantas necesitan gente que está todo el tiempo atendiendo la despreciación, las válvulas de corte, todo ese tipo de cosas? ¿Vino? ¿Alguien está? ¿Alguien acá? Sí, la gente jefe de planta está, hermano, está in situ ahora en el lugar. La gente que es el CEO no lo he visto, que es Rodrigo. Sí, como dijeron los ticos hay chicos de acá, del cuartel que trabajan ahí que fueron los que facilitaron porque conocían todas las maniobras y los que les facilitaron a ellos que pudieran operar rápidamente inclusive ¿cómo se llama? Carlos siguió trabajando como otro bombero de Cutralcó que también prestan servicio ahí. Comumente los bomberos son prestadores de servicio en las empresas esto fue lo que facilitó el trabajo que fuera mucho más rápido inclusive que conocen la base de la empresa y esto pudieron abordar rápidamente la verdad que el trabajo que hoy realmente hicieron los bomberos es formidable porque rápido profesionales y fue destacable y esto hace a que estas medidas de seguridad y de lo que haya pasado hoy en NAO aprendamos a corregir estos errores para que no tengamos que lamentar más víctimas. Yo se lo preguntaba Intendente porque usted decía que recién que el Ministro ha dicho que en principio estaba todo bien o que las últimas inspecciones habían resultado bien hay otra información que puntualmente dice que en julio la empresa fue percibida y tenía dos meses de tiempo como para poner o optimizar una serie de cuestiones que venían sucediendo allí de hecho hay una hay una pileta hay una laguna que se ha formado que está muy cerca del mechero del fósforo que nosotros conocemos como fósforo y que posiblemente eso pudiese haber ocasionado algún tipo de inconveniente No puedo decirte que haya sido o que fue lo que pasó hasta que no lo estaban en la pericia lo que sí sé es que estaban en óptimas condiciones como dijo hoy el Ministro acá y que por eso hay que tener cuidado con lo que se dice sobre todo para transmitir tranquilidad a la comunidad nosotros lo que todos somos formadores de opinión y sobre todo más los medios hay que trasladar la comunicación o decirlo de la mejor manera y con fiacientemente no por dichos entonces yo lo que les voy a pedir que transmitamos esto sobre todo a la comunidad en esta tranquilidad y no hagamos fábulas o opiniones que si no están bien certificadas como corresponde con responsabilidad sobre todo por respeto a aquellos que perdieron un ser querido entonces la palabra que avala es la que hoy estuvieron en sitio en el terreno como fue cuerpo activo de bomberos y hoy ya está la jefa de fiscal está la fiscal interviniendo y la policía de bomberos ellos no irán a determinar o no qué fue lo que sucedió y si la empresa no estaba como corresponde irán a decir los las peritajes entonces tenemos mucho cuidado con lo que se transmite para no generar esa más incertidumbre sobre todo lo que se generó en nuestra comunidad o sea hay que transmitir que hoy como dijo el jefe ya fue el fuego fue apagado y que está controlado hoy ya está haciendo el peritaje y rápidamente ojalá se sepa qué fue lo que pasó eso nos preocupa y nos ocupa en situación sobre todo por estas tres víctimas que lamentablemente no van a poder volver a su casa así que eso es lo que más les encargo por todo lo que se pueda decir fuera que no es oficialmente